Hola amigos, una vez más bienvenido a este tiempo que hemos denominado integridad en la alabanza. En otras palabras, un corazón que alaba al Señor íntegramente, sin ninguna cosa oculta, sin ningún aspecto que no se pueda observar a simple vista. Tenemos que ser íntegros en la alabanza. Hoy vamos a hablar acerca del Salmo 136. Un Salmo que se caracteriza por una expresión que se repite constantemente y que yo creo que es la clave del reconocimiento de lo que es Dios. Hemos dicho en otras ocasiones que alabamos a Dios por lo que hace, también por lo que es, ¿verdad? Pero sobre todo le adoramos exclusivamente a Él porque es Dios. Pero el Dios eterno, todopoderoso, hace cosas, hace cosas buenas, hace cosas maravillosas. Y cuando uno le alaba, o sea, reconoce lo que Él hace, porque eso es la alabanza. A veces pensamos que la alabanza, es decir, palabras místicas y profundas y embellecedoras y dándole mucho aspecto, yo que sé, con muchas palabras de estas que llaman la atención. Puede ser la alabanza también. Pero la alabanza es sobre todo el reconocimiento de lo que Dios hace. Y yo diría particularmente de lo que Dios hace en tu vida. Porque muchas veces queremos alabar a Dios o le alabamos por hechos y acciones que han intervenido en ellas otras personas que no somos nosotros. Claro, también le alabamos por ello, evidentemente. Pero yo creo que la alabanza íntegra, esa que está buscando el Señor de cada uno de nosotros, tiene que estar basada en nuestra propia experiencia, en lo que hemos experimentado del cielo, en lo que el cielo ha hecho con nosotros, en cómo nos ha cambiado, cómo nos ha transformado. Y entonces surge la alabanza. Dice el Salmo 136, alabad a Dios porque es bueno. Lo hemos repetido en muchas ocasiones y la Escritura lo repite constantemente. Y después dice esta frase que en este Salmo se va repitiendo gradualmente, que es porque para siempre es su misericordia. En otras palabras, decimos, alabemos a Dios porque es bueno. Bien, pero ¿por qué? Porque para siempre es su misericordia. La misericordia del Señor se extiende en nuestra vida y es para siempre. Lo que pasa es que nosotros muchas veces consideramos que la misericordia del Señor se puede acabar como si fuera la paciencia. Bueno, yo creo que a Dios se le puede acabar la paciencia con algunos. De hecho, la Escritura habla de cómo a Dios también, cómo Dios se impacienta y se le acaba esa paciencia a causa de nuestras maldades en términos generales. Pero aquí la misericordia está hablando de ella con ese aspecto que es íntegro y que forma parte de la identidad de Dios. Dios es íntegro, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso, es benigno y para siempre es su misericordia. Lo que no significa que no sea justo, porque a veces confundimos la misericordia de Dios y pensamos que va a saltarse la justicia. O sea, que si hacemos algo que está mal, como Dios es misericordioso, nos va a perdonar, no va a pasar nada y aquí paz y después gloria. Es una frase coloquial que nosotros decimos, ¿verdad? Bueno, no es así. Sí, la misericordia de Dios es para siempre, pero se aplica, Dios la aplica a aquellos que realmente reconocen que se han confundido, que han hecho mal, que nos hemos caído, que hemos tropezado, que no hemos hecho conforme a lo que se espera que nosotros hagamos. Dice, alabad al Dios de los dioses, esta palabra otra vez, insisto, con minúscula, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores, insisto, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace maravillas, al único. Todo lo demás son imitaciones falsas. Eso es como las falsas monedas, ¿no? Que tratan de que se muevan por todos los mercados, por todas las manos, por todos los sitios, pero son falsas monedas. Bueno, pues hay dioses falsos, claro. Aquellos que creen que hacen cosas grandes, pero no hacen nada. Una vez dijimos hace tiempo ya que cuando esos objetos inanimados que se llaman dioses, pues ni oyen, ni ven, ni se mueven, ni nada. Bueno, el único que hace grandes maravillas es Dios. Por eso decimos, porque para siempre es su misericordia. Dice, el que hizo los cielos con entendimiento. ¿Por qué hizo los cielos con entendimiento? Porque para siempre es su misericordia. O sea, todas las acciones de Dios son hechas con misericordia. Hasta la justicia de Dios es hecha con misericordia. Para que tú y yo seamos bendecidos y sacados de esas situaciones difíciles que pasamos por la vida y sin la cual nosotros estaríamos ahora mismo en una situación de perdición. Pero el cielo nos ha perdonado, nos ha cambiado, nos ha transformado porque su misericordia es para siempre. Pero ¿hay una respuesta por nuestra parte? Sí, también la de la alabanza. También la del reconocimiento de lo que Dios es. Dice, siguiendo el Salmo, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Y así, toda la descripción de Salmo está hablando de la misericordia del Señor. Pero ¿sabes sobre todo con quién? También, sobre todo con Israel. Porque muchas veces no nos damos cuenta y pensamos que cuando leemos esto es para mí. Sí, claro que es para mí y para ti y para todos nosotros. Pero está escrito para el pueblo de Israel. Y a través del pueblo de Israel es que nosotros recibimos la misericordia del Señor. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que los Salmos están escritos por alguien que había experimentado, una vez más digo como al principio, esa misericordia en primera persona. Y yo creo que para reconocer de una manera íntegra las bondades de Dios, hay que experimentarlas en primera persona. Y quien ha experimentado siempre en primera persona la bendición del cielo es el pueblo de Israel, del cual nosotros formamos parte al ser integrados, a ser de forma íntegra e integrados. Son dos palabras diferentes pero que están relacionadas en el buen olivo. Hemos sido injertados. Y por eso ahora podemos decir también con ellos, porque para siempre es tu misericordia. Nos vemos muy pronto en esta parte que hemos llamado Integridad en la Alabanza.